Ana Catalina Emmerich Capítulo 17 Visiones del Purgatorio 35. En el Purgatorio de los no católicos. Octubre del año 1821. Estuve cerca de ciertas almas que no eran católicas en un lugar muy oscuro. Les faltaba alguna cosa que yo tenía que buscar y procurársela. Querían que yo preparase ciertos objetos de vestuario para diversos pobres y quisiera confeccionar algunos y que comprase el género indispensable colectando lo necesario con limosnas. Me fueron mostradas las formas de estos vestidos y dónde se encontrarían los géneros. Al principio intenté rehusar el encargo, pero aquellas almas me instaban con tanta insistencia que al fin consentí en ello, aunque me resultara muy grave y penoso. He tenido de nuevo mucho que hacer con las pobres almas y ahora conozco los vestidos que debo preparar para los pobres. Conozco el ancho y el largo del género, pero no sé aún quiénes son esos pobres. Tuve el aviso de pedir limosnas para esto aún del peregrino. Llegué a esas pobres almas en mi viaje a la mansión de bodas. Allí tengo que limpiar un campo desierto y espinoso. Dentro de la mansión de bodas encontré a la gruesa y gorda cocinera que llevaba en torno de la cintura una cadena de hierro, de la cual pendían las cucharas, los cucharones y todos sus utensilios. Como el mal en el bajo viento me atormentaba, el confesor me dijo que resistiese aquellos dolores. Estuve tranquila, pero hacia medianoche se hicieron cada vez mayores y vi los dolores avanzar sobre mí para oprimirme en forma de una aparición horrible. Me recogí entonces con lo mejor que pude y dije con simplicidad y con fe, idos de aquí. ¿Qué queréis de mí? No tengo necesidad de vosotros. Así me lo había mandado mi confesor. Instantáneamente se fueron aquellos dolores y tuve paz hasta la mañana. Ya desde el 10 de octubre aquellos objetos de vestuario estaban terminados según el pedido de las ánimas. Entonces se presentó una mujer pobre que pidió precisamente esos objetos para sus hijos y las almas le indicaron a Ana Catalina otros pobres a los cuales debía repartir los sobrantes. 36. Otros trabajos en favor de las almas. Octubre del año 1821. Desde hace varios días, al aproximarse la solemnidad de los difuntos, Ana Catalina tiene durante la noche mucho trabajo que hacer y trato frecuente con almas conocidas y desconocidas. Son las almas o el ángel custodio quienes le encargan diversas expiaciones, trabajos o visitas a parientes para reparar por bienes injustamente retenidos. Una mujer aparece repetidas veces pidiéndole que persuada a su hija a restituir unos bienes mal adquiridos de sus antepasados y por medio de ella pasados a su hija. Tuvo que amonestar a esta, haciendo para ello un viaje largo entre las nieves de altas montañas, y se acordó de una iglesia espiritual en la cual tuvo que ayudar a la santa misa y administrar el sacramento a algunas almas. Yo sentía gran temor, aunque tocaba las cosas por medio de pañitos, sentía que no podía tocarlos como mujer que soy. También al servir en la misa me ocasionó mucha angustia, hasta que el sacerdote se volvió a mí y me lo ordenó en modo serio, diciendo que así debía suceder. Reconocí en aquel sacerdote, el alma buena, ahora luminosa y resplandeciente del abate Lambert. No tengo ideas más claras de esta escena, y no la he entendido. 37. Descripción de diversos lugares de expiación. 2 de noviembre del año 1821. He recorrido muchas veces el purgatorio en compañía de los santos. Los lugares de expiación no están en un mismo espacio, sino en lugares diferentes, y hay que ir de unos a otros. En el camino dejamos atrás mares, montes de hielo, nieve, nubes. Muchas veces me parece que tengo que descender dando la vuelta alrededor de la tierra. Los santos se acercan fácilmente a mí. Tienen un pedestal como nube luminosa que se mueve con ellos. Estos pedestales son de diversos colores según las clases de consuelo que los santos han procurado con sus obras mientras vivían. Siempre debo andar por caminos tristes, pero acepto este trabajo en expiación de los pecados de las benditas almas y voy orando por ellas. Aquí recuerdo los padecimientos de los santos y los ofrezco juntamente con los de Jesús por las benditas almas. Los lugares donde están las almas son muy diferentes según el estado de ellas. Es posible compararlos con lugares que yo llamaría huertos, porque en ellos se conservan ciertas gracias y efectos, como se conservan las frutas en los huertos. Así, los diferentes lugares donde están las almas son como jardines o mansiones, mundos de diferentes clases de penas, desdichas, carencias, privaciones, necesidades y angustias. Al llegar a estos lugares veo rayos de luz que caen sobre algunos puntos o un crepúsculo alrededor del horizonte. Estos son los mejores. En ninguno de ellos se ve el cielo azul, pues en todas partes está más o menos turbado y oscurecido. En muchos lugares están las almas muy juntas y esto les causa grave angustia. Unos son más oscuros y profundos, otros más claros y elevados. Los espacios donde se hayan encerrado las almas, separadas unas de otras, son también de diferentes formas. Aquellas almas que estuvieron unidas en la tierra permanecen unidas sólo en caso que necesiten ser purificadas en el mismo grado. En ciertos lugares está la luz teñida con tinte de fuego turbio o rojo. No puede expresarse la gran alegría y el consuelo de las almas que se quedan cuando las otras son rescatadas. Hay asimismo lugares donde las almas deben trabajar por penitencia, como vi en el otro tiempo en las torres y fortalezas, en la isla donde las mujeres cultivaban frutos y los transportaban en balsas. La naturaleza es allí pobre, marchita y sin vigor, y los frutos se asemejan a ella. Vi que las almas de los reyes y señores que habían atormentado durante su vida mortal a los demás, ahora servían humildemente como siervos. He visto en el purgatorio a protestantes que habían vivido piadosamente en su ignorancia. Están abandonados porque carecen de oraciones. He visto almas a las cuales cuando otra salía, subían de su grado inferior a otro más elevado. A otras he visto que podían andar errantes de un lugar a otro y gozar de mutua comunicación y consuelo. El poder aparecerse para pedir sufragios es una gracia especial. He visto lugares donde se purifican las almas que habían sido proclamadas santas, pero que al salir del mundo no habían perfeccionado su santidad. 38. Un alma le revela las intrigas de los parientes en la tierra. 18 de diciembre del año 1821. He visto a una campesina que volvía de una fiesta de consagración. Se le acercó un alma en forma gris y melancólica que le susurró algo al oído. Esta mujer continuó su camino. Se puso triste, pero creyó que sólo era una vana imaginación y luego se fue a una pieza a hablar con la criada. Aquella alma no se alejó, sino que prosiguió susurrándole palabras al oído de la mujer. Esta por su parte se fue nuevamente a las fiestas de la consagración. Entonces aquella aparición gris y melancólica se aproximó a mí y me habló en voz baja y profunda, como si saliese de un pozo, en breves frases, que encerraban palabras de grave y profundo sentido. Entendí que estaba en estado de dolorosa prisión, porque había nacido en un rebaño en el cual las ovejas no iban a pasear en un verdadero campo y apenas conocían a sus pastores y nada de bueno podían recibir de ellos. Dijo ser cosa en verdad espantosa vivir, por culpa de los antepasados, en la injusticia y en la ceguera, y advertirlo sólo después de muertos. Dijo tener la misión de Dios de persuadir a aquella campesina y contenerla, puesto que, manipulada por falsos amigos, se encontraba a punto de iniciar un peligroso proceso mediante el cual perdería la casa y los haberes y reduciría la miseria a sus hijas. Esta campesina había casado a su hijo con la hermana de una viuda y se había, de tal manera, dejado llevar por ella que la había inducido a iniciar un proceso que la arruinaría. El alma que hablaba era la del marido de aquella campesina y decía que no tendría tranquilidad hasta que la mujer no cambiase de parecer. Dijo que, desgraciadamente, él se encontraba en estado tan mísero y angustiado que no podía hacer otra cosa que, por medio de internos reproches, despertar inquietud en la mujer e inducirla a mejor consejo. Aunque él no dejaba de advertirla, hasta el momento todo había resultado inútil, pues aquella mujer creía que eran todas vanas fantasías. No hablaba con nadie. Se distraía con fiestas de bodas, bautizos y solemnidades. Daba oídos solamente a los criados falsos y simuladores y a criadas que cada vez más la empujaban a la ruina. Y no daba oídos a los honestos y justos avisos. Aquella casa y su economía no andaban bien, porque la campesina no se confesaba de antiguas culpas y desoía los internos remordimientos, puesto que no da ni se obtiene gracia alguna fuera del camino de la penitencia. Hace tiempo, dijo aquella alma, trato de turbar el ánimo de mi infeliz mujer. Pero ella siempre se abandona más a la influencia de la viuda, y la casa y los haberes irán de mal en peor. No me escucha, y cuando se siente oprimida por la inquietud y no sabe cómo librarse, corre al establo o a los prados. Se ocupa de los animales y de los campos, o hace trabajar. Tú has rezado últimamente por mi pobre mujer, y has rezado tan eficazmente que el Señor te ha escuchado. Le has ofrecido los graves dolores del día en favor de mi mujer, y he obtenido poder venir hasta ti y tomarte como ayuda mía. Quiero llevarte ahora junto a mi hijo, y debes hablar con él. Yo estoy tan atado que no lo puedo hacer. Quizás mi hijo pueda abrir los ojos a su madre. Él es bueno y simple, y más prontamente creerá. Me fui primero a la solemnidad con aquella alma. Allí estaba su mujer sentada con otras mujeres. He visto que aquel espíritu se acercó a la mujer, y le habló al oído diciéndole que debía al fin librarse de la viuda, y no perder el alma y el cuerpo, la heredad y los bienes, en un injusto proceso. He visto que la mujer, inquieta, dejó aquella compañía, y se fue en busca de otros entretenimientos. El alma me dijo que la mujer, como bestializada, estaba a punto de meterse más en aquel negocio, pero que él no perdería el ánimo, puesto que su miseria y separación de la luz en el otro mundo, eran aumentadas y multiplicadas por la perversidad de la mujer, dado que por culpa suya, muchas cosas habían sido descuidadas en el desempeño de los trabajos domésticos. Me condujo entonces junto a su hijo. El camino para llegar era largo y desierto, y tuve que pasar por sobre un ancho lago de aguas agitadas. Había gran peligro. Me sentía temerosa e inquieta. Tenía junto a mí aquel espíritu greceáceo que hablaba tan oscuramente como de lejos, y todo estaba lleno de peligros y angustias. Durante el camino, aquella alma, al pasar sobre cada campo o choza, me decía qué pecado o delito pesaban sobre esos lugares, y cómo debía conjurarlos con la oración, y qué debía hacer yo. Después que pasamos el lago, el camino se dirigió hacia comarcas áridas y oscuras en dirección al norte. Llegamos a un lugar muy vasto. El alma me condujo por sobre un campo hasta una casita. Entramos en la pieza del hijo. Este se espantó. Creo que veía el alma de su padre, pero volvió en sí, y recobró el dominio de sus sentidos. Tuve que hablar largo tiempo con él y decirle que debía rezar mejor para alcanzar la salvación y lo que debía hacer con su madre, que perdería todo si iniciaba el proceso aconsejado por la cuñada. El alma de su padre, que no podía llegar hasta la madre, le avisaba que le advirtiera y le dijera cuál era la verdadera causa de su inquietud. Le dije también otras cosas importantes que ahora no recuerdo. He visto que este hijo era simple, bueno y pacífico. Tenía cara redonda, nariz un tanto aplastada. Era sin cólera ni rencor, y estaba muy conmovido. Deseoso de caminar por el sendero recto, y la conducta de su madre le inspiraba mucha compasión. La simplicidad de este labrador era muy conmovedora. Vi entonces el efecto de mis palabras como en lejana visión. Vi a aquel hijo con una antorcha en la mano ir en busca de la mujer que estaba en el cuarto del telar. Ella lo siguió de mala gana y le decía que estaba ocupada. Pero él le habló del asunto por el cual había venido y rogó con instancia para que su madre pudiese librarse del proceso. Entendí que le decía esta mujer, le conviene a tu madre quitarle hasta el vestido que lleva encima. He visto sin embargo al marido rogarle en favor de su madre, hincado de rodillas, suplicándole hacer de modo que le quedasen siquiera dos propiedades a las cuales vi como islas suspendidas en los aires. Vi también y entendí que la mujer le dijo, tú eres tan bueno y honrado que quiero, si puedo, regalarle un vestido a tu madre. Me parecía como si el proceso de la madre fuese mal, como si el asunto se inclinase hacia el lado oscuro de la pérdida y como si la campesina no estuviese más metida en este negocio. Vi a la campesina más pobre pero caminando por mejor sendero entre los campesinos de aquella comunidad contra los cuales la viuda había empezado el proceso. Tendré que acompañar aún al alma del pobre marido. El camino que hicimos era difícil y penoso, especialmente cuando atravesamos el lago. En la angustia de aquella alma había mucho de conmovedor. Cuando yo quería acercarme a la campesina, me parecía siempre como si estuviese rodeada de un lago y no podía acercarme. Él estaba en el medio, vacilando. 39. Fija vagamente el lugar donde se encuentra el purgatorio. 2 de noviembre del año 1822. En la pasada noche tuve mucho que hacer en el purgatorio. Estuve viajando siempre en dirección al norte y me parece como si aquel lugar estuviese situado sobre la parte más honda de la esfera del mundo. Cuando estoy allí, veo las montañas de nieve como si estuviesen sobre mí. Con todo, no se me representa como si estuviese en el interior de la tierra, puesto que veo la luna. Y hasta intenté, corriendo por el interior de aquellas cárceles, hacer alguna abertura para hacer penetrar al menos un rayo de luz de la luna. Por la parte de afuera me parece el purgatorio como un baluarte oscuro, humeante, en forma de media luna. Por dentro tiene innumerables calles que conducen arriba y abajo, y espacios altos y bajos. En la entrada, aquel espacio es mejor, pues las almas pueden ir de un lugar a otro y deslizarse por los contornos. Las de adentro están más duramente encarceladas. De trecho en trecho se ve a una de ellas en una cueva, dentro de una fosa, y con frecuencia se ven muchas almas juntas en un mismo espacio, en diferentes cuevas, unas más altas y otras más profundas. A veces está un alma sentada en un lugar alto, como sobre una piedra. Más adentro, en el fondo, todo es mucho más espantoso. Allí los demonios tienen poder, y es como un infierno temporal. Las almas son atormentadas, y espectros espantosos y larvas diabólicas recorren estos sitios atormentando y angustiando a las almas. Veo en el purgatorio un lugar destinado a los ejercicios de piedad, una especie de iglesia donde son a veces consoladas las almas. Estas la miran como nosotros a nuestras iglesias. Las almas no reciben ahí inmediatamente auxilio del cielo. Todo lo obtienen de la tierra, de los vivos que ofrecen por ellas al Juez Divino oraciones y buenas obras, sacrificios y mortificaciones, y sobre todo, el santo sacrificio de la misa. Cuando voy hacia el norte y paso por encima del hielo, allí donde el círculo de la tierra se hace más angosto y estrecho, entonces veo aparecer desde allí el lugar del purgatorio, más o menos como se ve el sol o la luna cuando bajan al horizonte. Un camino como sobre un círculo, sobre una calle o sobre un anillo, no encuentro la palabra propia, y el purgatorio se ofrece a la vista a manera de semicírculo. A la izquierda, allá a lo lejos, está el molino, y a la derecha muchas obras y trincheras. Cuando estoy en el purgatorio, no veo que nadie lo visite más que mi guía. Pero en la lejanía, en diferentes lugares de la tierra, veo algunos penitentes, ermitaños, religiosos, y otras personas que trabajan por las ánimas benditas. Este purgatorio es el de la iglesia católica. Las sectas están allí separadas, como aquí, y padecen mucho más, porque no reciben de la tierra sufragios de oraciones y misas. Acercándose a las almas, se conoce si son de hombres o mujeres. Se ven figuras más o menos claras, cuyo rostro está infinitamente afligido y dolorido, aunque en él se ve la paciencia con que llevan sus penas. No es posible explicar la compasión que me causa el verlas. Nada hay más consolador que contemplar su paciencia, y ver cómo se alegran las unas de la salvación de las otras, y cómo se duelen a la vista de los dolores de las demás que allí moran, y de la aflicción de las que van llegando. He visto también a niños en este lugar. 40. Lugar que se extiende delante del purgatorio. 3 de noviembre del año 1822. Estuve en la comarca que se extiende delante del purgatorio. Es un espacio de hielo en torno de un molino, donde muchos príncipes, reyes y reinas deben machacar, como aquí lo hacen los hombres y caballos. Los hombres debían machacar hielo, las mujeres llevaban bajo las prendas todas las comidas superfluas y las cosas preciosas, y ellos debían machacarlas. Más allá se veía perros que eran alimentados con las cosas machacadas. Aquellos que antes les servían eran ahora los patrones y los empujaban al trabajo. Contó también de un camino que conduce al purgatorio que había recorrido, y mencionó muchos países, como si hubiese viajado a través de Asia hacia el polo norte. Había pasado por el país de origen de Shem's Chief, y llegó a una comarca donde había un monte lleno de monos grandes y pequeños. Cuando un lado de aquel monte se enfría, ellos se refugian en el otro lado. Luego llegó a un país donde las personas envueltas en pieles llevaban cabellos largos y viven como embrutecidos. Habitan en miserables lugares y se hacen llevar por perros. Allí los perros, sin guía humana, arrastran los trineos cargados de mercaderías y luego retornan a casa. Allí se ven los hombres blancos y negros, pero los negros han venido hace poco. Aquellas gentes van a la caza de animales pequeños y grandes, cubiertos de ricas pieles. Estos animales tienen orejas largas y pequeñas garras, pero no son tan plácidos y agradables a la vista como los animales que juegan al pie del monte de los profetas. Estos animales huyen hacia el norte. Allí hay un país lleno de lugares pantanosos y salvajes, aunque es algo más templado, y parece que el sol de oriente algunas veces penetra allí. Hacia allá ve ella a aquellos animales buscar refugio y correr. Y de tanto en tanto veía a hombres de pequeña y mísera estatura y de nariz aplastada, y también algunos árboles enanos y desmedrados. Después de esto, no hace mención de tierra alguna habitada, y dice que todo se hace nebuloso y gris, y a la distancia, negro. Después llegó a aquel camino o círculo ya mencionado que describió ser de bronce o de metal, y luego volvió al lugar delante del purgatorio, bajo el cual está el infierno, hacia el punto medio de la tierra. Veo la luna desde aquellos caminos en toda su grandeza, llena de cavernas y de montes que arroja un fuego. Todo está allí petrificado como árboles de coral. La luna atrae y envía gran cantidad de vapores. Parecía que absorbiera fluido y que luego lo despidiera. No he visto criaturas semejantes a las humanas en la luna ni en los otros planetas. Muchos de ellos se asemejan a cuerpos quemados y privados de vida. Veo, sin embargo, allí dentro, almas y habitaciones de espíritus, pero ninguna criatura de nuestra especie. 41. Almas de la secta de Krutner. 19 de octubre del año 1823. Estuve en el purgatorio y he visto a muchos individuos de la secta de Krutner, de los cuales algunos recientemente han muerto martirizados por ellos mismos. Estas almas no estaban en el purgatorio de los católicos, sino debajo, es decir, en ciertos espacios semejantes a fosas profundas. Algunos en el borde, otros dentro de las fosas. Eran las almas de aquellos que por ceguera o ignorancia estaban implicados en este asunto. Podían hablar con las pobres almas purgantes de los católicos y les suplicaban, con amargo dolor, que quisieran amonestar a sus amigos vivos sobre la tierra para que reconociesen su error y volviesen a la iglesia. Recuerdo de la parábola de Jesús donde el rico Epulón, desde el infierno, ruega al patriarca Abraham que avise a sus parientes vivos. Las almas de los católicos contestaron que ellas no podían hacerlo, pues sólo los vivientes podían rezar por ellas, obrar y mandar a celebrar misas. He sabido también allí cómo el diablo había persuadido a esa gente para realizar estos asesinatos y crucifixiones, volviéndolos insensibles, y cómo muchos de ellos se perdieron eternamente. Supe también cómo está a punto de formarse una secta más extraña todavía y más peligrosa. Describió la secta de Hennhofer. He visto también que de aquellos diablos que fueron encadenados cuando Jesús descendió a los infiernos, algunos fueron recientemente soltados de sus cadenas y han suscitado y formado sectas. Los secuaces de esta secta fundada por Krudner llegaron en su fanatismo e ignorancia hasta creer que hacían cosa buena matándose y crucificándose por Dios, como lo hicieron algunos en Wildenbücher, cerca de Zurich, en Suiza. La secta de Hennhofer era una consecuencia del iluminismo que estaba en boga por aquella época. He visto que cada dos generaciones, otros demonios son soltados de sus cadenas.